Proyecto sobre pirotecnia cero, recordemos que Cipolletti ya tiene en su código de comercio y con disposición el tratamiento de la pirotecnia, hemos adherido a la ley de provincia a la cual ya en nuestro código funcionaba la restricción y ahora vamos a ampliar a cero. Vamos a recibir por supuesto al responsable de fiscalización, al secretario de fiscalización y al director de comercio y también vamos a recibir a los referentes de instituciones quienes han pedido o han solicitado tanto al Ejecutivo y ahora al Legislativo que acompañemos y empaticemos y pensemos, tomemos conciencia, toda la comunidad tome conciencia con respecto al tema de la pirotecnia. ¿Esto incluiría instituciones, incluso al propio municipio? Exactamente, instituciones del propio municipio, exactamente. ¿Y qué pasaría, porque uno lo ve por ejemplo en la cancha de fútbol? Y bueno, ese es un tema que vamos a tener que trabajar seriamente, concientizar, dar a conocer y acompañar tal vez en campañas de concientización de que no, ya no se podrá hacer, tenemos que pensar en toda la comunidad, no ser aislado y que somos, bueno, en un partido de fútbol un club es aislado a la comunidad, es parte de la comunidad cipoleña y bueno, estamos en un proceso donde tenemos que evolucionar, ¿no? Entonces creo que bueno, no es que se lo va a ir a multar nada, sino comunicar, concientizar y empezar a reeducar, porque está lo de Escritura, Mi Escritura, Un Derecho, es un programa que lleva adelante el Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro, para toda la provincia, fue un programa que en su momento Buteler era Ministro de Gobierno, se realizaron los convenios con los municipios y bueno, hoy tuvimos con despacho favorable el primer expediente sobre una escritura de una vecina de Cipoleti, ya están avanzando con 96 lotes del barrio Mapu y ya hay 40 carpetas en condiciones ya de pronto a escriturar, por lo tanto todos esos expedientes tienen que ingresar al deliberante para tener la aprobación del cuerpo legislativo.